La Defensoría del Pueblo de Pastaza remitió la resolución defensorial a favor de los adultos mayores que sobrepasan los 65 años para que sean exonerados en el 50% del pago de impuestos prediales, lo que no se estaba cumpliendo en la Municipalidad del Cantón Pastaza. Es decir que ellos tienen que fijarse que la persona cumpla los 65 años y prácticamente se hacen beneficiarios de la exoneración del impuesto urbano predial y del impuesto rural. En este sentido hemos tenido y ya hemos emitido la resolución defensorial sobre ese tema y estamos advirtiendo al Gobierno Municipal que apenas se sepa del cumplimiento de los 65 años, que es el único requisito que tienen los adultos mayores, procedan a emitir la exoneración. El municipio deberá devolver los recursos económicos que fueron cobrados de más, incumpliendo lo que dice la Constitución y la Ley del Anciano. En referencia a la contribución especial por mejoras, la delegada de la Defensoría del Pueblo en Pastaza indicó que es necesario reformar la ordenanza que establece estos pagos. Hemos solicitado al Consejo Municipal, a sus concejales y al alcalde para que sea reformada su ordenanza y sea incluida estas exoneraciones para las personas de la tercera edad en lo que tiene que ver a contribución especial por mejora, porque hay personas de la tercera edad que tienen que pagar 600, 400 dólares solo por ese rubro y nos parece que es sumamente no equitativo para las condiciones que tienen los adultos mayores. En este tema, el alcalde del Cantón Pastaza manifestó que están trabajando en una ordenanza para normar estos rubros y para ello se realizan visitas a diferentes ciudades del país para recabar experiencias y tener ese cuerpo legal listo para finales de año. Nosotros estamos trabajando para que eso se efectivice, estamos trabajando para que a finales de este año tengamos la ordenanza reformada y desde el primero de enero podamos poner en práctica la ordenanza. De no concretarse esta reforma en los plazos establecidos, la Defensoría establecerá las acciones de cumplimiento inmediato que están establecidas en el artículo 215 de la competencia de la Defensoría del Pueblo. Esas acciones de cumplimiento inmediato son potestades de la Defensoría del Pueblo y nosotros tomaremos las acciones respectivas que van desde sanciones a los funcionarios públicos que no cumplen con el tema de derechos humanos y este caso es una vulneración del derecho humano de las personas adultas mayores. El mismo tratamiento será para la no devolución de los rubros cobrados en demasía por concepto de pagos de impuestos prediales tanto urbano como rurales. Solo Visiones Noticia.